Se sumó como a su hijo, mi mamá. A ver, ¿por qué me será trapeza? ¿Algo en la toma azul? Aquí, amigos, aquí. Aquí se sumó alguien. Aquí se sumó alguien. Aquí es. ¡Qué mierda! ¿Habemos que se escuchan? ¿Cómo que? ¿Hablan personas, mi mamá? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Amigos? ¿Me está viendo? ¿Alguien? ¿Alguien está en la toma azul? 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 Gracias por ver el video.